Muy buenos días, mi nombre es Eduardo del Carmen, soy graduado de MAE 13, de la promoción 1981 en el recinto de Montefresco, en Managua, Nicaragua. He residuo en Miami, Florida, pero mantengo lazos de amistad y profesionales con Centroamérica por donde viajo con frecuencia. Bueno, recientemente Incae me pidió el favor de que hablara un poco sobre el fondo de honor de MAE 13, que fue creado por la promoción MAE 13 para ayudar a personas de escasos recursos en su interés de estudiar en Incae. Bueno, hicieron dos o tres preguntas, empezaron por la pregunta que por qué la promoción de MAE 13 creó el fondo de honor. Esto resulta que nos reunimos en el año 2006 para celebrar nuestro 25º aniversario en Managua, Nicaragua, y asistimos aproximadamente el 70% de los egresados a esa celebración, y quisimos hacer algo especial con cuatro objetivos. Primero, queríamos promover la locación de negocios en Centroamérica, queríamos hacer algo que beneficiara a Incae, también queríamos hacer algo que reuniera a MAE 13 con Incae después de tantos años, y finalmente hacer algo que mantuviera el grupo después de la ministra de Incae. La idea prosperó, logramos convencer a un 40% de los egresados, y en la primera ronda levantamos $20,000 dólares. El fondo sigue activo, ya hay cuatro estudiantes en Centroamérica que han sido beneficiados por el fondo, y todos los años hacemos recaudaciones adicionales. Otra pregunta que me hicieron es, ¿por qué un incaísta debe donar a Incae? Hay muchas razones por las cuales sonar, pero en mi opinión, la principal es contribuir al desarrollo profesional de jóvenes de escasos recursos que creen en el sistema de libre empresa y responsabilidad social. Si queremos en Centroamérica vivir en paz, en libertad y en países que ofrezcan oportunidades de superación a personas de escasos recursos, yo pienso que los empresarios y el sector privado deben contribuir al crecimiento económico y profesionales de jóvenes que no pueden aspirar a superarse por sus propios recursos. No solo es una responsabilidad social de los incaístas, sino creo que es una inversión para que sus empresas puedan tener personal calificados puedan tener personal calificado en Centroamérica. Incae es una excelente escuela postrado de negocios. Si los egresados que nos hemos beneficiado por lo que aprendimos ahí, contribuimos, pues es difícil lograr el desarrollo dentro de nuestros países. Para mí, ayudar y contribuir a Incae es una responsabilidad social de los interesados. También quisiera, pues, tal vez concluir esta pequeña entrevista con dos frases muy conocidas y acertadas. La primera es que las acciones hablan más que las palabras. Podemos hablar y hablar sobre temas de contribuir a Incae y por qué, pero al final del día tenemos que actuar. La segunda frase es muy conocida y acertada también, que la unión hace la fuerza. Podemos tomar en forma individual, pero si actuamos en grupo o promoción, nuestra ayuda llegará más lejos y beneficiará a más estudiantes. Entonces, actuaremos en grupo. Hago un llamado personal a otras promociones de Incae para que organizen sus propios fondos de asistencia, o fondos de honor, o fondos de becas, como quieran llamarles. No importa cuánto recauden, la intención y la acción es igual lo más importante que el monto recaudado. Gracias y es un gusto saludarlos a todos.